Muy buenos días. Bueno, primero contarles que es preocupante el consumo de agua de los capitalinos en estos últimos días. Normalmente, una persona cada día debería consumir alrededor de 120 litros. Sin embargo, este último mes, estos últimos días, se ha detectado que hay sectores de Quito en los que las personas están consumiendo más de 220 litros de agua al día. Sin duda, algo preocupante, más ahora que ya empezamos la época seca, la época de verano, en la que podría existir desabastecimiento de agua si nosotros no cuidamos el uso de líquido vital. Para que nos comente un poquito cuáles son los detalles, si en la capital actualmente tenemos un buen abastecimiento de agua, estamos con Juan Esteban Espinosa, gerente de operaciones del EMAPS. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, efectivamente, desde el EMAPS estamos haciendo un llamado para lo que es el consumo responsable del agua. Nos encontramos entrando en un verano que se avecina bastante fuerte y es época en la que nosotros tenemos un incremento de agua. Estamos con la capacidad de producción, hay sectores donde ya estamos implementando planes de racionamiento a partir de estos días debido al alto consumo que estamos teniendo. Juan Esteban, ¿en qué sectores están implementando ya este plan de racionamiento? ¿Coincide quizás con las zonas en las que se ha detectado mayor consumo de agua? Sí, coincide en las zonas donde hay un alto consumo de la mano también de los proyectos que estamos ya implementando en la empresa. Es en la zona de Alangací, en la zona de La Merced, todo lo que es también la parte de San Antonio. Calacalí son los sectores donde ya estamos con proyectos que se vienen, sin embargo, en estas épocas de verano identificamos el alto consumo. El alto consumo es a nivel de toda la ciudad. Ahora, actualmente estamos en la planta de tratamiento Bellavista. Vemos que el nivel del agua está un poquito bajo. ¿Este nivel, bueno, es normal que a esta hora esté así, está quizás un poquito más bajo de lo normal? Bueno, al momento nos encontramos al 80% de capacidad del embalse. El motivo, sí, mientras yo quiero producir más, por los consumos que se vienen dando, obviamente voy a tener este comportamiento. Sin embargo, la razón de ser del embalse es eso, amortiguar estos consumos, esta producción. Finalmente, ¿cuáles serían esos consejos, esas recomendaciones para que las personas cuiden, utilicen de mejor manera el agua? Bueno, siempre hacemos el llamado al buen consumo del agua, evitar lo que son el desperdicio, tener la ducha abierta por mucho tiempo, lo que es también usar las lavadoras con carga completa, usar lo necesario, tener cuidado principalmente el lavado de carros, las lavadoras de carros, no tener la manguera al aire libre, el riego de plantas, etc. O sea, utilizar lo que estrictamente sea necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya lo han escuchado. Adicionalmente, recuerde, por ejemplo, cuando se lava las manos, si se va a colocar ya el jabón, cierra la llave de agua, fríguese las manitos y cuando ya se vaya a enjuagar, vuelva a abrir. Lo propio, cuando se va a lavar los dientes y así, sin duda, hay varias maneras en las que podemos cuidar el agua y evitar además desabastecimiento en esta época de verano. Con esta información, regreso a estudio, que nos tienen más noticias. Muy buenos días.